Bienvenidos a la Plaza de Bolívar de Bogotá, este sitio icónico al que cualquier colombiano viene a conocer su ciudad capital, recibirá a los campesinos de Bogotá Región, de nuestra zona rural, los campesinos de Cundinamarca, de nuestra región metropolitana, de Boyacá, de Tolima, de Huila, del Meta, en nuestro mercado campesino el 2 y 3 de julio. ¿Qué mejor manera de honrar a los campesinos que ni un minuto durante la pandemia dejaron de producir alimentos que llegaran a nuestra mesa? Ahora honrémoslos a ellos, comprémosles directamente, vengan al mercado campesino aquí en la Plaza de Bolívar el 2 y 3 de julio, pero si no pueden venir, entren a mercadoscampesinos.gov.co y cómprenles en línea o vayan a nuestras plazas distritales de mercado que todas tienen acuerdo para que nuestros campesinos les compremos a precios justos, sin intermediación, que les llegue más plática a su bolsillo, que les apoyemos su producción agroalimentaria limpia, sostenible y justa para ellos y para ellos. Vengan a los mercados campesinos de Bogotá el próximo 2 y 3 de junio, aquí en su Plaza de Bolívar. Si no pueden, en mercadoscampesinos.gov.co, compran en línea.